Buenos días, estamos aquí en el anfiteatro de Santa Rosa con la estudiante Dios Ángela Ocanto, quien va a recitar el poema Ana Soto, heroína de Occidente. Este poema fue escrito por la licenciada María Zenaida Gómez Cordero en el año 2008 para rendir homenaje a Ana Soto, heroína del pueblo del estado Lara. Tras siglos de esclavitud, muerte y violencia, mis ancestros reclaman la justicia distante. Cual saeta se alza desde el desierto ardiente. Ana Soto, heroína valiente, imponente, cacica de Occidente. Convertido en jaguar, mora la tierra de los héroes caídos en desgracia. En manos del español dominador, tirano y opresor. Cardones y cugíes conmemoran tu hazaña. En el crujir del viento, en las áridas montañas de Lara. En la memoria ancestral quedó la imagen de Ana Soto, guerrera, mito y realidad de gallones presentes.